¿Cómo podemos diferenciar los unos de otros y preferir uno en lugar de los otros? En las siguientes secciones veremos que pueden establecerse varias buenas cualidades para un estimador. Empezaremos con el concepto de incesgamiento. Un estimador teta circunflejo es incesgado para un parámetro teta si la esperanza de teta circunflejo es igual a teta. Esta es una buena propiedad pues siendo un estimador una variable aleatoria es bueno que en promedio su valor sea el parámetro a estimar. A través de ejemplos veremos que usando las propiedades de la esperanza es posible comprobar la propiedad de incesgamiento sin conocer el valor del parámetro. Veamos entonces algunos ejemplos. El estimador teta circunflejo definido como x barra, la media muestral, es incesgado para el parámetro teta de la distribución Poisson. Bien, pues tenemos el siguiente cálculo. Tenemos que la esperanza de teta circunflejo es igual a la esperanza de x barra. Y esto es igual entonces a la esperanza de 1 entre n, la suma de x y para y desde 1 hasta n. Podemos escribir esto como 1 entre n por la suma para y desde 1 hasta n de la esperanza de x y. Pero la esperanza de x y es el parámetro teta. Entonces esto es igual a 1 entre n, la suma para y desde 1 hasta n de la constante teta. Y esto es igual entonces a teta. Es interesante observar que este cálculo no hace uso particular de la distribución Poisson, únicamente del hecho de que su esperanza es el parámetro teta. Por lo tanto, esta propiedad se cumple también para toda distribución con media teta. Por ejemplo, la distribución normal de parámetros teta coma sigma cuadrada. Nuestro siguiente ejemplo trata justamente de la distribución normal. Comprobaremos que la varianza muestral es un estimador incesgado para la varianza de esta distribución. El estimador sigma cuadrada circunflejo definido como s cuadrada la varianza muestral es incesgado para la varianza de la distribución normal. En efecto, tenemos que la esperanza de este estimador es por definición la esperanza de 1 entre n menos 1 por la suma para y desde 1 hasta n de x y menos x barra al cuadrado. Desarrollando el cuadrado y separando las esperanzas tenemos que esto es igual a 1 entre n menos 1 por la suma para y desde 1 hasta n de... El primer término es la esperanza de x y al cuadrado. Después tenemos menos 2 la esperanza de x y por x barra. Y finalmente tenemos la esperanza de x barra al cuadrado. En donde tenemos lo siguiente. Puede comprobarse que la esperanza de x y por x j es igual a esta expresión. Esto es igual a sigma cuadrada más mu cuadrada. Si i es igual a j. En este caso se trata del segundo momento de la distribución normal. y cuando i es distinto de j, esta esperanza es igual a mu cuadrada, el producto de las esperanzas. Por lo tanto tenemos que la esperanza de sigma circunflejo cuadrado es igual a 1 entre n menos 1 por la suma para y desde 1 hasta n de esto. La esperanza de x y al cuadrado es igual a sigma cuadrada más mu cuadrada. Después tenemos este doble producto y esto se puede escribir como menos 2 entre n que multiplica la esperanza de x y por la suma. Cuando y coincide con el índice de la suma, esto es igual a sigma cuadrada más mu cuadrada. Y cuando no coincide y hay n menos 1 términos así, esto es igual a mu cuadrada. De la misma forma desarrollamos x barra al cuadrado. Tenemos que esto es igual a 1 entre n cuadrada que multiplica la esperanza de la suma por sí misma. Cuando los índices coinciden, y esto ocurre n veces, tenemos que este valor es sigma cuadrada más mu cuadrada. Y cuando los índices no coinciden, tenemos n por n menos 1 de ellos, esta esperanza es mu cuadrada. Entonces, observemos que ya no aparecen subíndices en los sumandos. Entonces, esto es igual a n entre n menos 1 que multiplica a lo siguiente. Tenemos aquí el término sigma cuadrada que lo vamos a factorizar y este multiplica a 1 menos 2 entre n más n entre n cuadrada. El otro término que factorizaremos es mu cuadrada. Y este multiplica a 1 menos 2 entre n menos 2 n menos 1 entre n más n entre n cuadrada más el último término n, n menos 1 entre n cuadrada. Aquí vamos a tener varias cancelaciones. Tenemos que este menos 2 entre n, cancela este más 2 entre n. Después tenemos que este menos 2, cancela este 1 más 1. Y finalmente, este 1 entre n, cancela este 1 entre n. De esta forma, tenemos que todo este término es 0. Y entonces, esto se reduce a n entre n menos 1 que multiplica a sigma cuadrada por 1 menos 1 sobre n. Y esto claramente es igual a sigma cuadrada. Este resultado justifica usar el término n menos 1 en el denominador de la varianza muestral y no n como uno podría pensar. El concepto de incesgamiento se puede extender de una manera natural para el caso de funciones parametrales. Escribamos esta definición. Sea teta un parámetro o un vector de parámetros y sea tau de teta una función parametral. Una estadística t es un estimador incesgado para tau de teta si la esperanza de t coincide con tau de teta. Es claro que esta es una extensión de la definición que aparece en el lado izquierdo. Veamos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros k, p. Sabemos que si contamos con una muestra aleatoria de esta distribución entonces la esperanza de x barra es igual a la esperanza de cualquiera de las variables aleatorias de la muestra por ejemplo x1 y entonces esta esperanza es igual a k por p. Pero esto significa que la estadística t definida como la media muestral es un estimador incesgado para la función parametral tau de k, p igual a k por p. En lo sucesivo utilizaremos el concepto de incesgamiento con cierta regularidad. De hecho una de las primeras preguntas que nos haremos acerca de un estimador cualquiera es si este es incesgado. Con esto concluimos nuestra lección.